Puede servir de aprovechamiento, esto tranquilamente de aprovechamiento. El bonito lo desmigamos, mirad, así. Como tenemos las manos limpias, tranquilamente desmigamos así. La pasta brick se puede utilizar lo mismo en salado que en dulce. Cogemos las olivas negras y las pico. Las he lavado, ¿eh? Porque también siempre van un poco cargadas de sal. Picamos las olivas. Es un relleno muy majo este y esto podéis hacer cualquiera en casa. Y se ponen a... con las croquetas es una maravilla verles en casa. Cuando vienen de vez en cuando, como se ponen. Y qué contentos. Pimiento molido seco dentro. Un huevo cocido que también lo picamos. ¿Veis? Lo puedo rellenar de cualquier cosa, ¿eh? A mí se me ocurre ahora, por ejemplo, que os ha sobrado ayer pues una pechuga de pollo, que os han sobrado tres salmóndigas. Ah, pues mira, pues le añades a las pechugas de pollo, a las salmóndigas, un huevo cocido, salsa de tomate. Impresionante. El final siempre sale bien. Son recetas que no fallan, que no fallan. Bueno, ahora, la salsa de tomate. Dentro. Una cuchara. Aprovechamos todo y lo mezclamos bien. Van bien cargadas de sal. Ya tenemos aquí el relleno de estos rollos. Hecho. Mirad, esta es una pasta así de fina y así de moldeable, pero porque la tenemos en frío y guardada, tapada. Si la dejáis secar, luego se resquebraja. Cortamos por la mitad. Pues si es de aperitivo podéis comer uno tranquilamente y luego un segundo plato más potente. Pero mirad qué sencillo. Qué sencillo. Esto es lo que os decía que los niños pueden hacer tranquilamente en casa. Y cuando los niños han participado, siempre luego es más fácil que coman las cosas que han hecho ellos. Siempre es más fácil. Y les pringo un poco por arriba y les pongo sésamo. Así. Con una cucharadita de aceite. Ahí. Y simplemente darle así por encima. ¿Veis? Para que se le quede el sésamo pegado y a la vez se tuesten. Muy bien. El último. Vale. Me voy al horno. Ocho o diez minutos, 200 grados. Y os voy a enseñar una cosa curiosa. Meto esto en el horno. Lo tengo a 200 grados. Qué sencillo lo que hemos hecho. Qué visión más bonita. Ponemos aquí. Así. Seis rollos de bonito. Mirad qué maravilla. En cualquier mesa. Por importante que sea. Esto es para quedar bien en cualquier lugar del mundo. Del mundo. Especial. Adiós. Gracias.